Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Realme 7i. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña información del teléfono. Aquí pulsamos versión a la derecha y pulsamos varias veces número de versión, la primera información de aquí y como ves las opciones ya están activas, salimos de aquí, estamos en ajustes, abrimos la pestaña configuración adicional y las opciones de desarrollador se encuentran aquí, aquí puedes verlas todas y desde aquí también puedes desactivarlas. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.